No puedo pagarte todo lo que tú has hecho No alcanzaría el tiempo y el poema más bello Pa' demostrarte mi reina, gracias a ti estoy hecho Has entregado tu vida, tus mejores momentos Eres tú mi heroína, lo más grande que tengo ¿Cómo puedo pagarte si el dinero no alcanza? Pa' cubrir tus desvelos, tus angustias, tus rabias Esas ganas que tienes, gracias a mí ya son hartas ¿Cómo puedo pagarte si conoces mis penas? Con tu sexto sentido, es un don que tú tienes Yo no puedo mentirte, me conoces mi reina Con todo mi amor, para ti, mi reina Jami Martínez Ternura y cuidado, y tus palabras de aliento En mis peores momentos, gracias mamá por tu esfuerzo ¿Cómo puedo pagarte si el dinero no alcanza? Pa' cubrir tus desvelos, tus angustias, tus rabias Esas ganas que tienes, gracias a mí ya son hartas ¿Cómo puedo pagarte si conoces mis penas? Con tu sexto sentido, es un don que tú tienes Yo no puedo mentirte, me conoces mi reina ¿Cómo puedo pagarte si conoces mis penas? ¿Cómo puedo pagarte si conoces mis penas? Con tu sexto sentido ¿Cómo puedo pagarte si el dinero no alcanza? Pa' cubrir tus desvelos, tus angustias, tus rabias ¿Cómo puedo pagarte si el dinero no alcanza? Pa' cubrir tus desvelos, tus angustias, tus rabias Esas ganas que tienes, gracias a mí ya son hartas Gracias a ti, gracias a mí ya son hartas Si conoces mis penas, gracias a ti, gracias a mí ya son hartas ¿Cómo puedo pagarte si el dinero no alcanza? Cómo puedo pagarte, cómo puedo pagarte, si el dinero no alcanza, va a cubrir tus desvelos, tus angustias, tus rabias, las ganas que tiene. Gracias a mí ya son hartas.